El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos de nuevo una vez más cerrando esta semana, una semana de fiesta para muchos. Hoy con dos temas muy especiales para nosotros, muy importantes y una celebración también. Hoy cumplimos 300 programas al aire, 300, ¿a qué horas? Eso se va muy rápido, así de rápido como crecen los hijos, así mismo nos hemos ido nosotros. Moni, ¿qué más? ¿Cómo te sentiste en estos 300? No, muy bien, tiene una gran diferencia este programa, Deja Dormir, no trasnocha, no desvela, pero no, muy contentos. Me hago la misma pregunta que leo, ¿a qué horas? Y gracias por acompañarnos, sé que unos han estado ahí desde el comienzo, me llena de emoción saber que hay muchos hijos de paso a paso, mucha emoción recibir mensajes de que gracias a paso a paso hoy han podido lactar a sus bebés, han tenido una conexión especial con ellos, desde que los vi no les pego, han llegado mensajes así, que uno se sorprende de realmente hasta dónde puede impactar un programa de televisión, porque no somos Leo, no soy yo, nosotros solamente comunicamos un mensaje que a todos nos sirve, empezando por Leo y por mí, que somos papás y aprendemos un montón aquí día a día, paso a paso para aplicarlo con la crianza de nuestros hijos, y pues 300 programas, 300 temas a los que le hemos puesto todo el cariño, todo el amor, toda la preparación, hemos tratado de consultar cada tema que hemos tenido acá, pues para que se pueda llegar al fondo y poder comunicar el mensaje de la manera correcta, creo que esa es la tarea de Leo y la mía, pero los que verdaderamente han llenado de sentido este espacio son ustedes, que están ahí detrás de esa pantalla todos los días retroalimentándonos, pidiéndonos a partir de sus preocupaciones, qué es lo que necesitan, qué les gustaría ver, o dándolas gracias por todo lo que les hemos podido de alguna manera brindar en este espacio, que está todos los días, hace ya 300 programas. Así es, 300 programas de un hijo que, como le dice Moni, es de todos, y que ha contado además con la compañía fabulosa, no solo de todos los televidentes, sino de profesionales, de vidas reales, de testimonios maravillosos, que lo único que nos han permitido es crecer, tener herramientas todos los días para llevar nuestras familias a el mejor puerto, a la mejor meta. Ese agradecimiento me gusta mucho, porque es que los profesionales que traemos a paso a paso, pues primero no nos los hemos conseguido a la vuelta de la esquina, y en eso hay que darle las gracias a Vero, que es la productora, que ha hecho una excelente labor, mejor imposible, se los levanta como sea, les hace cancelar la agenda que sea, ustedes no saben los cuentos que les echa para que vengan, les soluciona todos los problemas que puedan tener, con tal de que estén aquí todas las tardes apoyándonos y permitiendo que transmitan tantos conocimientos que tienen. A ellos, mil gracias por hacer el esfuerzo, por venir a aportar todo lo que saben en este espacio comunitario, yo siempre les digo, usted canceló dos, tres, bueno, cuatro citas por atender a un montonón de gente que está ahí detrás de esa pantalla, siguiendo todo lo que usted está diciendo, los consejos que está dando, las recomendaciones, la manera de prevenir X o Y situación, así que vale la pena, vale la pena, y la verdad es que los profesionales que han estado aquí han sido siempre muy dispuestos. Hoy celebramos esos 300 programas con el corazón, llenos de satisfacción, llenos de emoción, y de la mano de ustedes, que todos los días, juntos, estamos tejiendo hogares. Lo veo muy enguitarrado. Bueno, es que estoy muy contento además porque ayer hicimos a manera de juego la invitación para que nos contaran para qué les ha servido el programa. No teníamos muchas expectativas. Y resultó mucha trovadora, mucha trovadora. Cuéntenos en Trova qué ha significado el programa para ustedes. Y bueno, llegaron una buena cantidad de trovas, yo creo que veo que no vamos a alcanzar a hacerlas todas, a cantarlas todas. Haremos algunas a través de Instagram, de Facebook, muchas. Unas muy buenas, unas muy bonitas, muy emotivas, unas muy graciosas. Llegaron casi 40 trovas. ¿Cuántas? 40 rimas, estoy viendo acá. Sí, 20. Algunas dobleteadas incluso. Sí, sí, sí. O sea, se tomaron el trabajo. Gracias. Yo, pues me emocionaba mucho leyéndolas, me encharcaba el ojo. De verdad, hay unas muy bien hechas. En medio de todo, usted leo que es el experto trovador. No, voy a empezar con una de Aura. Aura Benítez, y vaya escogiendo la que usted va a cantar. Mire, dice Aura Benítez. Paso a paso es un programa muy genial y divertido. Cada día me sorprendo con todo lo que he aprendido sobre la maternidad. Mucho me han ayudado. Con trovalos felicito. Qué programa tan sobrado. Sobrada la trova, muy bien. Sobrada la trova, muy bonita. Muy bien hecha. Voy con la cuatro y la hacemos entre los dos, pues. ¿Qué está? Arranqué, pues. Esta es doble. Sencilla o leteas. No sé, es experta en sencilla ya. Lo más sencillito posible. Esta es de Ana Arango y dice, el programa paso a paso me ha enseñado a ser madre. Y gracias a Nora Leche, Gaby se ha hecho grande. Los temas e invitados son de buena compañía. Con Leo y con Moni paso a paso me da alegría. Así está escrita. Así le da. Así le da. Vale, vale, vale. Vamos a ir a la línea porque en línea está una abuela, Luz Marina. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy amable. Luz Marina, buenas tardes. Disculpe, yo la entrevisto. Gracias, muy amable. De estos 300 programas, ¿usted cuánto se ha visto? Muy amable. Un gran abrazo. Unas felicitaciones llenas de bendiciones para ustedes y su equipo de trabajo. Personalmente sigo a Mónica desde que estuve en un reality. Y nos hicimos un pequeño encuentro en un centro comercial en el Oriente. Que le dije que iba a ser una... Somos unos futuros abuelos. Que en este momento estamos en casa. La cita con ustedes es diario a las 2 de la tarde. Ay, qué rico. Nos han enriquecido mucho con sus enseñanzas. Un abrazo y mil gracias por todos, por todos esos buenos consejos y esos apoyos de lo que tú decías. De todos esos profesionales, de todas esas madres que tienen esa fortaleza y esos padres de contarnos hacer a la luz pública todos sus inconvenientes. Entonces, todo eso son enseñanzas para nosotros. Ay, Lu Marina. Mil y mil gracias y un abrazo para todos. Qué llamada tan bonita, ¿verdad? Yo creo que llena de sentido lo que hacemos aquí todas las tardes en Paso a Paso. Y como esos comentarios pues han llegado un montón y de verdad un abrazo enorme para todos. ¿Con cuál va? Bueno, y número 6. Lina Marcela Ospina Alzate, que también envió dos. Va. Hagámosla entre los dos. De la tele regional, Paso a Paso es el mejor. Nos ayudan con consejos y con ejemplos de amor. Las familias antioqueñas, mucho, mucho los queremos. Que Dios les pague por todo lo que a diario aprendemos. Vean, Mariano. Súper, súper, súper. Qué bonito. Hay muchas, muchas. Más, más, más. Estoy que me trago. Voy a ir con otra dobleteada, la 18. Número 18. Liliana Penagos Díaz. Liliana nos escribió el programa Paso a Paso. Hoy por hoy mi favorito. Por los consejos de Moni y los chistes de Leito. Muchas cosas he aprendido en este programa bonito. Acerca de los bebés, por eso los felicito. Siga, siga. Hoy con la tres, pues. Tres, tres, tres. A ver, a ver, a ver, a ver. Tres. La voy a cortar porque la última así no me cuadra, no sé. Pues yo se las leo. Es que nos hizo dos versos de más. Ah, bueno, hágale, pues. ¿Se le fue larga? ¿O eso cómo se dice? Hizo una cestilla. Yo de la completo, yo de la justo. Hágale, pues. Carolina Moncada Vázquez. Arranque, pues, Moni. Muchas felicitaciones, Moni y Leo invitados. Libretistas, editores y papás que han aportado. Llegando a nuestras familias paso a paso en todos lados. Ah, bueno, ahí se completaba, ahí se completaba la esterofilla sextilla que dice Leo. Sigamos por aquí, a ver, Liliana Penagos, ah, esa ya la hicimos, la 18. Eh, 16, Leo, ¿o cuál tiene ahí? 16, hágale, hágale, hágale. No sé, yo me arriesgo. Esa 16 es de Ale... ¿Usted se va a arriesgar? Eso parece un discurso. Ságanla, cántela como la mandaron, cántela como la mandaron. ¿Ya la cuadró? No, no sé. Paso a paso me ha enseñado muchos temas importantes sobre la maternidad, la crianza y el cuidado. No rima, pero es verdad. Y todos me han servido en este mundo tan bonito en el cual me he embarcado. Hasta ahí dice, embarcado, no te voy a trobar mocha. Pero se vale, se vale. Paso a paso es un programa que es muy interesante y sus presentadores siempre están muy elegantes. Muchas gracias a Paula Andrade Jurada. Ay, no, ¿cuál hacemos? Muchas, muchas, muchas. Todas están buenas. No se pueden perder una controversia en Trova que hacen en Instagram, Mónica con Pipediatra. Un experto que nos ha acompañado también, se animó. Fue el único... Pues vamos a cantarla, pues, porque Pipediatra fue el único... Es un hombre que se animó a trobar y es otro de esos especialistas que siempre ha estado súper dispuesto. Pipediatra, aquí está sentada. Yo a las mamás les digo que se vean paso a paso. Y con esto es más fácil que a Pipediatra le hagan caso. Y yo le contesté. No has vuelto a paso a paso. Ya es hora de que regreses. La gente prende el TV y tú nada, que apareces. Muy bien. Pipediatra, muchas gracias. Ah, mire, y nos contestaron. Pipediatra no volvió. Ya Mónica lo espantó. Con tanta preguntadera, ¿cuánto fue que le cobró? Va a cantar una de Liliana Suaza, que nos escribió, dice, estas trovas son de la autoría de mi esposo y yo. Ahí sí, trova familiar. Paso a paso es un programa que te enseña con alegría. Por eso me pego al TV, pa' verlo todos los días. Los temas que allí enseñan son de mucho interés para criar a nuestros hijos y disfruten su niñez. Paso a paso es el programa de todos los antioqueños, de las mujeres berracas y los padres hogareños, de los padres hogareños, donde construimos sueños, alegramos y tejemos este mundo de pequeños. Esa la mandó Luisa, Luisa Álvarez. Muchas gracias. Luisa Álvarez. Qué rimas tan bonitas. Hay muchas, seguro que todos estos participantes tarde o temprano tendrán su recompensa. Anótense un punto todos los que mandaron sus trovas, hay muchas y mensajes muy bonitos que nos llegan todos los días a nuestra red. Bueno, y programa 300 y que sean muchos más. Aquí estamos celebrando, ya me estoy yo craneando qué hacer con todas estas trovas que pues definitivamente han sorprendido y desbordado cualquier expectativa que Leo y yo pudiéramos tener. Tiene otra por ahí de Instagram, Leo, para que les demos salida también a la gente que participó por Instagram. Voy a buscar, voy a buscar aquí otra de esta de Instagram, a ver. Esta, esta me gusta de Clom, número 3. Pues las madres primerizas que tenemos muchos miedos, es bueno tener ayudas para no pasar enredos. Tiene razón, tiene razón. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Usted, ¿por qué no se canta una troita y pala en las gracias? Pero suyas, sí, de esas, de repentismo. Y usted me responde. Ay, Dios mío. ¿Ah? ¿Cómo ahí quién no? No le parece. ¿Cómo que no? Si usted trova más que yo. Me tiene que contestar. Ay, no, Leo, no, yo no voy a contestar. No, sí. Tiene que decir la trova con esa cara tan tierna, así mismo como vino hoy a mostrarnos las piernas. Yo les quiero dar las gracias por todos esos mensajes. Se me llena de emoción en estos 300 viajes. Tiene que trova más que yo, trova más que yo. Gracias a los que nos ven en su sillón o en su cama. Y ojalá que aquí se cumplan. ¿Cuántos? Ay. Miles, miles de programas. Así que aquí no bubilemos, que vengamos a hacer un programa de abuelitos. Paso a pasito, paso a pasito. De verdad, muchísimas gracias, complacidos. Hoy celebramos 300 programas, pero también tenemos tema. Hoy en paso a paso. Así que les propongo que hagamos una pausa y ya venimos, porque hoy hablaremos del VIH, esta vez en los niños. Ya lo hicimos en madres gestantes y quedamos debiendo este tema para desarrollarlo en los niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la familia de un pequeño de estos? ¿Qué pasa en la vida familiar? ¿Qué le ocurre a él? ¿Cómo puede desarrollar su vida? ¿Cómo puede desarrollar su vida, existen fundaciones, cómo es el manejo? En fin, tantas cosas que aprender. Así es, celebramos 300 programas y es un hecho para nosotros muy positivo. Hay unos positivos, unos diagnósticos que no quisiéramos tener que escuchar, que no quisiéramos tener que hablar de ellos, pero hay que hacerlos porque es la vida real y nos pasa. Hablamos de VIH en niños. Tenemos hoy dos invitadas muy especiales para hablar sobre el tema y por eso empezamos con este dato para empezar hoy paso a paso. Nuestro dato nos cuenta que el diagnóstico de infección por VIH en niños se dificulta por el traspaso pasivo de anticuerpos maternos, los que están presentes en todos los hijos de madre VIH positivo durante los primeros 12 a 18 meses de vida, por lo que su presencia a esta edad se debe interpretar como exposición al virus y no necesariamente como infección. Y ese dato lo ampliaremos, por supuesto, más adelante con nuestras expertas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dificulta el diagnóstico? Ya volvemos. ¡Muy! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Un caballito de dos! Ahí teníamos a Salomé en su caballo de paso fino, debe estar buscando plan para la Feria de las Flores de los Niños, ¿no? Pues sí, había cabalgata de caballitos de palo, eso también desapareció, pero bueno, hoy hay Festival de la Trova y es la final, ¿no? El final de mayores y además el final infantil, que es muy bonita, muy bonita, creo que de las 5 de la tarde pueden ir a ver los niños trovadores, seis niños trovadores van a estar... El rey actual es Pulgarcito. Pulgarcito. Sí, que viene a defender hoy su título. Bien, usted. Ahí teníamos a nuestro mamaraz y recuerden paso a paso arroba telemedellin.tv para sus videos y fotografías y entramos de una vez a nuestro tema, lo mencionábamos antes de ir al corte, el VIH en niños, que aunque lo vemos de inmediato como algo triste, trágico, lo verdaderamente positivo de este tema es que hay niños que pueden llevar una vida feliz, normal y eso es lo que vamos a aprender hoy en Paso a Paso. Para eso llamamos a nuestros expertos, hoy expertas en Paso a Paso. Están con nosotros Paula Andrea Nichols, ella es fundadora y directora de la Fundación Niños del Sol. Paula Andrea, bienvenida. Leo, muchas gracias, Mónica, por invitarnos. Gracias por venir. Y nos acompaña también Inés Elena Cano, ella es experta en VIH y es además directora y representante legal de la Fundación Funda Luba. Y es conferencista, experta en consumo de sustancias psicoactivas y estudiantes de Derecho y además mamá de... De un ángel en situación de discapacidad de Luna Valentina, así se llama la Fundación. Luna Valentina, que le da nombre a la Fundación. ¿Qué tiene Luna Valentina? Tiene una epilepsia de difícil control, se desprende de una enfermedad, las mal llamadas catastróficas de este país. Una enfermedad de alto costo y tiene osoporosis y ha generado con los medicamentos muchas complicaciones. Pero es una chiquita muy, muy feliz. ¿Qué edad tiene? 14. Ok. ¿Paula Andrea es mamá también? Sí, yo soy mamá de un niño ya de 18 años. Ya no es tan niño. Un niño, no. Ya, pues que tengo y yo sigo siendo el niño de la casa. Yo para, parada yo donde estoy, digo, ah, no, corono. Sí, ya, yo ya coroné, 18 años ya. Aunque dicen que uno nunca corone y que hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Pero yo aquí parada, miro a los 18 y digo, no, corono. Yo no la ve y dice usted parada, ¿dónde está? Está muy bien parada. Bueno, 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 bueno. No, no, yo lo digo por lo que dicen ahí. Bueno, empecemos a desarrollar el tema en paso a paso. No creas que nos van las luces, amor. ¿Qué pasó? Pero es van las luces. What happened? Regresamos a paso a paso. No crean que fue que nos fueron las luces, simplemente no advertimos que teníamos una torta aquí con 300 velas por los 300 programas. Apagaron las 300 velas y nos quedamos sin luz. Ahí, pero ya volvemos de nuevo con paso a paso. Estamos con nuestras invitadas, expertas ambas en el tema de VIH en niños, que es lo que nos reúne. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué es VIH en niños? ¿Es lo mismo que el SIDA? ¿Es diferente? ¿Cómo se denomina cada una de las dos? Van muy ligados, pero son muy diferentes. El VIH es el virus, virus de monodeficiencia humana. Y el SIDA es cuando ya el virus se complica y se transforma en enfermedad, que ya sería síndrome de monodeficiencia adquirida. Para que se transforme, es muchos factores. O sea, puede ser falta de medicamentos, diagnósticos tarde. Puede ser que no se sabía, entonces simplemente no se accede al examen, no se accede a las pruebas, no se accede al medicamento. Pero casi siempre es por diagnósticos tardíos o falta de medicación cuando se diagnostica. O que no tenga adherencia. O falta de adherencia a medicación. Sí. Paula, Inés, uno casi que inevitablemente, por el imaginario que tenemos relaciona el VIH con el tema sexual. Yo quisiera preguntar cómo se infecta un niño. Estamos hablando de que puede transmitirse por la madre, a través del corazón umbilical. ¿Cómo es la forma de que el niño se pueda infectar? Lo que pasa es que erróneamente nos mostraron que solo era el tema sexual. Y entonces somos muy dados a simatizar y decir, no, es que los niños tuvieron la culpa o la mamá tuvo la culpa. Aquí no es cuestión de culpas, es cuestión de responsabilidades. Y los niños, o sea, uno como mamá es el que decide, o como persona es el que decide infectarse. Con las mamás hay un tema muy complicado porque las mamás van ligadas a los niños, que es el tema que tenemos hoy. Entonces, con los niños hay varias formas de adquirir la infección. Uno es la transmisión vertical o perinatal, que es de mamá a hijo estando en el vientre. Otro puede ser durante la alimentación. ¿Cierto? Nace bebé, bebé por cesárea, la mamá toma tratamiento en el embarazo, pero luego comete el error de alimentarlo, que no debería ser. O tenemos, por ejemplo, yo tengo tres casos. ¿Alimentación hablando de lactancia materna? Sí, de lactancia materna. Tenemos, yo tengo tres casos de infección por VIH de niños con abuso sexual, por violación, que me parece eso, o por transfusión de sangre. Entonces, tenemos vertical o perinatal, que es de mamá a hijo, sí. Tenemos por abuso sexual, violación, y tenemos por transfusión de sangre, que ya casi no se ve, o sea, ahora ya la sangre es muy estudiada en los bancos, entonces ese tiene unos índices muy bajitos. ¿Qué tan frecuente es el número de niños infectados? ¿Hay estadísticas que nos hablen de eso? Eso ha cambiado mucho, Mónica, porque ahora, primero, pues la gente no se debería morir de sida, porque ya hay muchos tratamientos muy buenos, hay unos retrovirales muy avanzados, que hacen que la vida se prolongue mucho. Antes, en nuestro país no era obligatorio hacerse una prueba lisa en embarazo, ahora como por salud pública se hace, entonces si tú, en embarazo, si a ti te diagnostican de VIH, ya es más fácil tomar los retrovirales y pues que el niño ya nazca sano, ya no pasa tanto eso, Inés, ¿cierto? O sea, que los niños nazcan... En los índices dice que desde hace por ahí 12 años ya no se ve tanto por la misma alarma que hubo en los hospitales, o sea, tantos niños, por en el 2003, 2005, muchísimos niños con la infección, entonces se creó la alarma, ¿qué es lo que está pasando? Y se dieron cuenta que era que las mamás, o sea, no era obligatorio sangrarlas, o la mamá simplemente decía, yo no me voy a hacer los exámenes, yo no voy a ir a los controles en el embarazo, no lo hacían, y quiénes eran los que salían perjudicados, los chiquitines. Y es decir que por esa misma obligatoriedad ha disminuido el caso en los que la madre se entera cuando se diagnostica a su hijo, que me imagino pasaba antes. Mira, mi hijo tiene VIH y pues la primera que entonces había que hacerle exámenes y diagnosticarle a la mamá. Casi siempre era así, y no solo en el embarazo, yo tengo también un caso de una niña que se enteró, o sea, la mamá se enteró cuando se murió el esposo, y la bebé tenía un año, y a ella pues llegaron a decirle en la clínica, su esposo se murió de sida, y ella, ¿de qué? Pues no sabía, entonces ya las, le hicieron el examen a ambas, y las dos pues ya tenían el virus, pero antes pasaba mucho. Veíamos ahora por ejemplo en el dato que se dificulta un poco el diagnóstico en los primeros meses por los estrógenos y todo lo que se le pasa de la madre al niño, ¿se camufla la enfermedad? ¿Qué es lo que pasa? ¿O cómo logran? Entonces a veces cuando ya afortunadamente pues es obligatoria la prueba cuando se pasan de alto, digamos esa prueba. Es un periodo de ventana, entonces están como incubando el virus, entonces no se deja detectar en los anticuerpos, entonces hay que hacer una prueba como de SCART y una ELISA, hay que hacer una confirmatoria, primero se hacía un examen obligatorio que era lo de Sterblode, ahora no, ahora con dos pruebas de diferente laboratorio ya se puede confirmar. Entonces eso ha sido como una ventaja que se puedan hacer pruebas rápidas, porque si se hace la prueba inmediatamente se muestra. Cuando no se muestra hay que hacer las dos o si no hay que confirmar con un Sterblode y volver a sangrar a los tres meses porque puede ser que esté en ventana, que se hay guardadito. Bueno, una ventana inmunológica ahí. Vuelvo a las estadísticas, ¿sabemos cuántos niños hay infectados en la ciudad, en Colombia, no sé, en el mundo o qué dato hay? Increíblemente no, o sea, yo buscaba y yo decía, si todo se reporta del sí vigila, ¿por qué los ciudadanos o las personas que trabajamos con VIH en el país no tenemos esas estadísticas? Las últimas son del 2010, entonces se dice, por cada 100 habitantes hay dos personas infectadas, eso es falso. Nosotros recibimos, o sea, yo recibo personalmente dos, tres pacientes al día infectados con VIH para que les haga tutela, yo manejo toda la parte legal. Entonces yo digo, esas estadísticas no les funcionan, o sea, no hay nada actualizado porque siete años sin actualizar, no hay nada que no pueda decir, listo, en la ciudad tenemos 300 niños con VIH. Lo sabemos un más o menos por las organizaciones o por los porcentajes que tenemos los que trabajamos en la parte legal, pero ahora no tenemos una estadística. ¿Y ese es el dato actual, más o menos, 300 niños en la ciudad? Bueno, pues en el área rural sí, pero hermano tenemos muchísimos, nosotros nos estamos encargando como de canalizar los municipios y canalizar las veras y hay mamás que o saben y nunca se tomaron un tratamiento, o vinieron y no se lo quisieron entregar, o se causó estigma al momento, ah, es que usted de pueblo, pobre, negro y con VIH. Eso es muy teso Inés también, decir que no tienen acceso en los pueblos porque es que es muy teso, esa llegada ya, o sea, los niños míos son súper privilegiados porque estamos acá, pero es que en los pueblos eso es muy tenor. ¿Qué está pasando, muchacho? Se asustaron con nosotros. Sí, primera vez en mis tres años. Se asustaron con nosotros. Papá, estoy hablando sobre el VIH en niños. ¿En qué no lo habíamos? ¿En qué íbamos? En que los niños de los pueblos era muy duro vivir con cualquier enfermedad, cualquier discapacidad, porque están olvidados por el Estado y olvidados por toda la gente. Nosotros hemos tratado de llegar y pues hemos llegado con el poquito recurso que tenemos y hemos visto que se mueren los niños, pero no por falta de medicamentos, por falta de comida, porque VIH con pobreza es muy duro, porque los antirretrovirales son un medicamento muy pesado. Vamos a ir a la línea porque está María con nosotros. Bienvenida paso a paso, María, ¿cómo vas? Bien, y tú, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno que nos llamas, María. ¿Cuántos programas te has visto de estos 300, María? He visto varios. Bueno, ¿cómo? ¿Varios dos? No, no, lo veo mucho, lo veo por Televí, lo veo aquí en Telemedellín, muy bueno, muy importante. Muy bien. Es muy importante que el canal haya dado esta oportunidad a estas horas porque esta periodista que es esta comunicadora tan buena que tiene el programa porque era que no se trataba nunca nada de los niños ni de las enfermedades, sino nunca habíamos tenido un espacio aquí en Antioquia y yo creo que en el país. Sí, y siempre son los canales telenovelas, telenovelas y nada para los niños. Así es, María, pues aquí estamos y muchas gracias por esta llamada en estos 300 programas, que es un mensaje que por lo menos a los presentadores nos alienta a seguir. Ojalá el mensaje llegue por allá, a la gerencia, yo no sé, para que esto se alargue. María, muchas gracias, un saludo especial, que estés muy bien, que sigas aprendiendo, que sigamos juntos aprendiendo. Cuando esto se diagnostica, que afortunadamente entonces ahora es desde el vientre, pues que uno puede estar como preparado para lo que pueda ocurrir con el niño. Un niño que nace de una madre infectada, pues imagino tiene más seguimiento, más controles, se ha hecho todo el tratamiento y lo vimos en el programa de madres gestantes, pues la probabilidad de que nazca infectado, pues disminuye muchísimo, pero aún así, cuando el niño está infectado, por X o Y razón, sea en el parto, sea por la transfusión o por las razones que ya hablamos, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento y seguir? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el protocolo? Lo primero que hay que hacer es pasar un montón de barreras, o sea, es muy difícil acceder a un especialista cuando hay una enferma de alto costo, que eso es inaudito, o sea, inmediatamente se debería activar la ruta. Entonces la ruta es, primero que todo, como son niños, médico manda pediatra, según por dónde se diagnostica, si se diagnosticó en la calle, si hay una sospecha, si es por los papás, porque falleció uno de los padres, porque hay violación, porque pasó algo. No, se activa entonces primero médico general, pediatra, inmediatamente se debe buscar un infectólogo, que es el especialista, que vea a los niños un infectólogo pediatra, o alguien de la EPS que esté capacitado para ver los niños con VIH, que eso se llaman programas, programas especiales. Y el médico lo que hace inmediatamente, tiene que mirar los antecedentes, de dónde viene el virus, descartar, si solo tiene una prueba, entonces descartar con otra, y montar medicamentos. Pero se monta medicamentos, o se formula, después de que se conoce la carga viral, para saber cuánto virus hay en el cuerpo, y los CD4, que son las defensas. Pero yo ahí, ya claro, ya, o te digo una cosita, ya desde mi fundación, cómo viven los niños ya con el VIH. O sea, ya cuando un niño tiene el tratamiento, ya una vida normal, estudia, tiene sueño reparador, alimentación, ya es completamente normal. O sea, los niños nuestros que viven con el virus, hacen su vida, pues van al colegio, comen súper bien, nunca se nos han enfermado, son absolutamente felices. ¿Por qué están en una fundación? Por muchas razones, Moni, cada uno es un mundo diferente, pues. Pero los de nosotros han llegado por uno de los programas de un hospital de acá, muchos, que nos remiten porque desafortunadamente sus mamás no los pueden tener económicamente. Casi siempre es por eso. O sea, no es porque estén infectados. No, nosotros la problemática que maneja Fundación Niños del Sol sí es VIH, pero no es un requisito que tengan VIH. Yo tengo unos niños que viven con el virus, otros niños que sus padres viven con el virus y otros niños que están en alto riesgo. No es, pues, un requisito, pero llevamos muchos años con el tema, entonces ya lo sabemos cómo tratar y educamos a la gente, hacemos promoción y prevención. María sigue en la línea porque María quería participar del tema. María, qué pena contigo. Sí. Cuéntanos. Ah, mira, para preguntar que si ya la vacuna contra el virus del HIV ya existe. Muchas gracias. ¿Existe una vacuna? No, señora. ¿Está en estudio? Está en estudio. Está en estudio, pero todavía no la tendremos ni mucho menos en el país cuando es hasta difícil conseguir un antirretroviral. Entonces, no, y no es tan confiable porque es que en el virus del VIH estamos hablando de un sistema de defensa, de unos linfocitos que defienden el cuerpo. Entonces, es muy difícil que una persona que ha vivido con VIH 15 años, que ya su sistema inmune está, lo voy a decir en palabras, que ya es muy aporreadito, que ya está muy inmunosuprimido, llegar con una vacuna, hacer arte de magia y no pasó absolutamente nada. Cuando ya medicamentos han aporreadado órganos, cuando ya puede tener una carga viral o unos de cuatro muy bajitos. Entonces, no le tenemos tanta fe a la vacuna, pero claro, para eso estamos, para avanzar, para progresar en inventos y en cosas. Sí se está estudiando, pero todavía no. Pero hay unos retrovirales. Nosotros estuvimos hace poquito en un simposio de actualización en VIH y ahí viene, estamos atrasados en Colombia tres años en los medicamentos, pero viene, está en España en este momento ya como cuajando un retroviral, que solamente te tienes que poner la inyección una vez al año. Eso mejoraría mucho. ¿Y en este momento cada cuánto? Todos los días. Todos los días hay que tomar pastillas o yo tengo algunos niños que toman líquido porque están muy pequeños. Como estamos concentrados en niños, ¿qué tanto les aporrea este tratamiento? Cuando hablamos de madres gestantes decíamos, es más o menos como una quimioterapia, por lo menos las primeras tomas o mientras el organismo como que se adapta. ¿Los niños les da más duro o justo por ser niños se recuperan? Son más fuertes. Sí. Sí. Los niños son más guapos. O sea, los niños son más parados, son de vomitar y seguir jugando. Los pacientes grandes son más mimados. No solamente mi mamá, es que una persona adulta, ya ha pasado muchas situaciones, no todo el mundo, pero no han tenido algunos la mejor calidad de vida, entonces han tomado, consumido droga, el niño viene pues como muy limpio. Hay medicamentos igual que le hacen daño a grandes y a chiquitos, pues, o sea, hay unos retrovirales muy fuertes para ambos, pero lo que dice Inés es verdad, los niños vomitan y siguen. ¿Y uno cómo sabe que ya está controlado o cada cuánto se hace en control? ¿Sólo con exámenes o hay sintomatología que da cuenta? Solo con exámenes. O sea, que hay algo muy particular, voy a terminar lo de los medicamentos. Hasta hace 14 años, me acuerdo que así específicamente había un medicamento que se llamaba caletra y eso era horrible. O sea, es un antirretroviral muy bueno, pero era en jarabe y era refrigerado, pues, si no se lo podía perder la canada de frío, entonces todos los papás eran corriendo con su neverita para acá y para allá para transportar el medicamento. Luego este medicamento se transforma en cápsula y luego en pastilla, entonces ya no cae tan mal. Entonces ya los niños de esta época son mucho más privilegiados. Eso por un lado. Los antirretrovirales, cuando los chiquitines hace muchos años empezaron a tomar, tomaban hasta 19 pastillas. Ahora hay una pastilla entreconjugado que es tres compuestos de medicamentos en una sola pastilla todas las noches. Entonces, claro, ya se asimila mejor. ¿Y cómo se controla? Se controla con exámenes. Si es un niño de difícil control o de poquita adherencia o resistencia a medicación, hay que sangrarlo cada tres meses. Pero los pacientes, entre comillas, normales cada seis. Entonces cada seis se hace. Carga viral, se hace CD3, CD4, CD8. Hay que ser muy, muy cuidadosos con órganos. Entonces se hacen pruebas hepáticas, se revisa páncreas. El médico tiene que estar muy pendiente de pulmones porque como estamos hablando de una enfermedad del sistema inmune, pues pueden aparecer muchas oportunistas que hay donde se hace una transformación entre VIH. Aún con la infección controlada, pues se dificulta la inserción de estos niños a la vida social, pues sobre todo no por ellos, sino por el resto, los que no estamos infectados, que a veces nos falta como cambiar de mentalidad. De eso hablamos cuando volvamos de este corte al que vamos con... Grandesitas pequeñitas, en paso a paso. Eso es muy difícil. A los dos años le llevó a su mamá el primer regalo del Día de la Madre hecho por él. Y al entregárselo le dijo, mamá, sorpresa, pero el bombón es mío. El bombón es mío, Dios mío. Véngalo claro. Muy bien, ya regresamos. ¡Gracias! Emiliano, Juan Felipe y María Celeste están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Dejamos en punto antes de irnos a la pausa la inserción social de los niños con VIH. Me imagino que es muy difícil, porque uno se pone en los zapatos y ustedes tienen toda la información y todo el conocimiento, pero se paran el de unos papás o el de unos profesores con hijos sanos y se para el pelo, pues es lo normal. Pero también, pues haciendo aquí pedagogía, estos niños también pueden tener una vida normal. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, Mónica, el problema mayor es la desinformación en nuestro país. Y a veces la impotencia es súper grande nosotros como fundación, pero también debemos entender que no es culpa de las personas que no tengan esa información. Por eso desde la fundación lo que hacemos es promoción y prevención. ¿Qué pasa en los colegios, en el colegio especial, pues específicamente nuestros chicos? Los directivos saben, los niños, tú sabes que algunos niños son muy crueles, entonces no es un tema que se pueda como hablar así, hacemos la promoción y la prevención, hablamos con los profes y lo tratamos pues como de llevar así, pero es súper difícil. Si para un adulto es difícil, para un niño más. Y para nosotros como fundación también es muy difícil gestionar, porque hay mucha gente que dice, mira, que no está, e ir a tu fundación y todo, pero no, a mí me da miedo, me pegan el sida, un abrazo, me infectan. Entonces, a mí me da mucha rabia, pero aprendí a manejarlo y a decir, no, pues que las personas... Pero ahí yo creo que es importante volver a aclarar eso, porque es que a veces como papás caemos en ese ron, entonces vemos, un niño se cortó, sabemos que te decía, entonces creemos que esa es la catástica para todo. Se cayó en la cancha y se raspó. Exactamente, y lo decíamos la vez pasada, el VIH nos transmite por el contacto con la sangre, son muchas cosas que todavía tenemos en la cabeza y que nos quedaron de muchos años de desinformación. Sí, hay que tener cuidados, por supuesto, pero... Obvio, pero no es un contacto directo el que nos va a generar ese contagio. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida, entonces todo el mundo piensa, a mí nunca me va a pasar nada, por ejemplo, yo a veces estoy en espacio y la gente me dice, ah, usted es la de los niños sidosos, ¿cierto? Usted es la que pinta con los niños sidosos y yo, obvio o no, yo pinto con mis chiquitines, no sé qué, entonces también es de educación, de sentarse, de que el niño que le gritó sidoso, de que el niño que dijo contagio, de que el niño que dijo exportador, o sea, desde los solos términos. O sea, no es que son niños que viven y conviven con una enfermedad, con un diagnóstico... Esa es una cosa, no debemos decir que son portadores del niño. No portan nada, yo porto manillitas, no, yo porto este vestido, no. Lo que me puedo quitar. Es algo que yo tengo por dentro. Yo creo que si cambiáramos ese chip y nos diéramos cuenta que es una infección o una enfermedad que está por dentro del cuerpo, perderíamos el miedo a todo, a que abracen, a que compartan espacios, a que tengan gripa, a que den un beso, a que puedan comer con el amiguito, a que puedan jugar, a que se puedan raspar. En el mundo nunca ha habido un caso de contacto sangre o piel a piel que haya sido infectado. Entonces también yo pienso que el conocimiento es un arma muy poderosa. Pero entonces no, qué pereza, no aprendamos de ese tema porque es que obvio no, yo soy mujer, yo soy profe, yo estudio derecho, ¿cómo me va a dar VIH, cierto? Siempre uno ve las cosas afuera. Cuando nos sensibilizamos un poquito y vemos que también puedo ser yo, que también me puede pasar a mí, que también puede ser mi chiquita, que también puede ser mi hermano o mi familiar cercano, ahí sí se rompe ese esquema y se cambia la conciencia. Hablando de saber, de información, de desinformación, bueno, la pedagogía de aquí para allá se hace con los profesores, no se les oculta, digamos, la condición de los niños. Los niños saben qué tienen y cómo se les enseña a manejar eso frente a la sociedad. Porque un adulto pues escoge a quién le cuenta, a quién no le cuenta, cómo maneja su situación, pero para un niño puede no significar nada estar infectado con VIH. Pues así nació y uno no extraña lo desconocido, esa es su condición, para él es lo normal. Sí, mira, Moni, un adulto decide hacerse visible o no, además tienen todo el derecho de hacerlo. Es más, por ley, las personas que viven con el virus tienen derecho a que su diagnóstico sea reservado. Por eso si vos vas a niños del sol, yo no te voy a presentar a un niño, mira, te presento el video con el virus, este no, no. A los niños se les va manejando de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad se les va manejando como su condición, ¿cierto? Pero ya como toman medicamentos desde que nacen, entonces para ellos ya es muy normal. Yo tengo un niño, por ejemplo, que si se queda dormido antes de la toma del medicamento, se levanta muy asustado, como llorando, como la responsabilidad. No me tomé el medicamento. Entonces se les va explicando de acuerdo a la edad, sobre todo ya adolescentes, que sí es un poquito ya de más responsabilidad cuando empiezan a crecer y a sentir pues todo eso y vienen las relaciones. Pero antes cuando los niños están llenos de preguntas y de curiosidad y yo por qué tomo medicamentos y el compañerito del colegio no y qué pasa si yo no me los tomo y se les explica. Claro, es que como si vos sos diabético. Se les enseña un límite, es decir, no vas a salir a decirle a todo el mundo porque es que los niños se sienten orgullosos cuando esas cosas pasan. Mira, yo me corté, mira, me pusieron 10 puntos, pues sí, es muy normal. Claro, hay que hacerlo. Yo pienso que si hay que hacerlo, no como generándoles miedo, no vayas a contar, no. Y eso es más, los chiquitos no hacen tanto eso, es más como los adolescentes. Porque no es fácil decirle a tu novio o a tu novia, mira, yo vivo con el virus, eso no es así pues de... Y no sabes a los niños, eso es un trabajo con las familias también. Claro, eso es un trabajo muy pegaditos de un infector. Claro, porque a la novia enamorada le importa un pito, pero donde la novia vaya y cuente en la casa... Claro, o sea, es que además no es que le debe importar un pito, pero sí se puede llevar una relación de una persona que viene con el virus, con otra que no. No, pero yo digo porque es que un adolescente enamorado, pues lo que sea, además con el primer, en esa de 14, 15, que pues el primer novio uno dice, me casé, pues este será el amor de mi vida y casi nunca pasa. Pero sí, hay que tenerlas muy casi que así pues... Me devuelvo un poco al tema del tratamiento y quiero saber qué cubren las EPS y qué no, y aquí está la abogada. Esa es la pelea, gracias a la pelea. Esa es la pelea, gracias a la pelea. Respire. Lo que pasa es que, por ejemplo, Pablo y yo somos muy amiguitas, nos queremos mucho, pero somos dos propios, mientras los niños de allá son felices, cuidados, no tienen tantas vulneraciones. Los que llegan a mí es porque pasaron muchas cosas, desde no le entrego el medicamento, hay grupitos que son de tres antirretrovirales, no se entregan, porque, y con argumentos de la EPS que dice, pero si van a morir, ¿para qué les entregamos? Si los niños con SIDA, ni quiera VIH, si los niños con SIDA mueren fácil, no les entreguemos. O le queda pendiente para el otro mes, por ejemplo, en este momento, con la transición que hicimos de salud a Café Salud, tenemos todos los pacientes sin medicamento. Esperemos que funcione con Sabia, de sentarnos con ellos y decir, es que no hay. Y siempre con tutela, me supongo. Con tutela, con desacato, con sanción, y el año pasado teníamos los pacientes sin medicamentos, entonces yo como garante de derechos, ¿qué hago? Me cedo a las acciones de hecho, a tutela, desacato, sanción, corte constitucional, plantón, encadenamiento. Entonces hay que encadenarnos para que entreguen un medicamento. Hay que encadenarnos para que entreguen un medicamento. Pues locas y de las mariposas también. Pero yo qué es lo que busco, qué es lo que podemos buscar nosotras, que los niños estén vivos pero estén felices. Es que uno tiene derecho a vivir dignamente, pero también a morir dignamente. Y si los niños ya tienen la enfermedad avanzada, se ha transformado en VIH a SIDA, y solo van a durar tres meses, pero que duren tres meses viviendo bien, tomándose su medicamento. Por ejemplo, tenemos muchos niños complicados porque el virus hizo algo, hizo una encefalopatía, causó una parálisis, causó algo. Entonces son niños de necesidades mucho más grandes, como de pañales, de un transporte, de unas terapias. Entonces apoyamos y en este momento sistema de salud en crisis. Y con el MIPRES, por ejemplo, los niños que venían tomando medicamentos comerciales, que eran los que les servía, no se los están dando. Entonces, ¿qué pasa? No los descompensan. Porque viene adherido a un medicamento 10, 15 años, a la EPSC le ocurre, o al MIPRES, acogiéndose a la ley, cambiarle el medicamento, los efectos secundarios vuelven nuevamente, no hay adherencia, hay resistencia. ¿Qué sale más costoso? Prevenir que curar. O sea, no previenen eso, no calculan eso entre los niños. Se nos están descompensando. El mes pasado se murieron dos pacientes por falta de tratamiento para tuberculosis. Entonces, ¿cómo es alerta? ¿Qué está pasando? Bueno, brevemente, porque se nos va el programa, pero no me quiero quedar sin enviar, pues, digamos, como este conocimiento y esta información. Y es, ellos pueden tener una vida normal, pero hay consecuencias que son inherentes a la enfermedad. Pues hacen parte, van como parte, no sé, talla baja, vómito, diarrea, niños, obesidad. ¿Hay algo que sea característico? Antes de eso hay una consecuencia gigante, el desconocimiento y la sociedad. No es una enfermedad tan dolorosa. La sociedad hace que sea muy dolorosa. Porque pasa a ser una enfermedad social. O sea, los niños, como todos los niños, sí. Sobre pedidos, como todos, como tus hijos. O sea, también hay niños que no viven con el virus y son de talla bajita. No hay nada que sea propio de la enfermedad. No, no. Yo tengo niños muy chiquitos, o sea, muy bajitos, pero así, pues, es la mamá, así. Pues, yo creo que no. Y es de que se tiene un tratamiento a tiempo. Es más, desde que nacen, tienen derecho a un año de leche. Si la EPS la entrega a tiempo, si el nutricionista lo ve a tiempo, le manda los complementos, el suplemento que necesita. Tiene una buena alimentación. Las organizaciones que trabajamos por el bienestar de ellos, gestionamos comida, gestionamos una cosa, otra. Si fuera más un trabajo de sociedad, fuera muy diferente. Muy bien, pues, creo que queda claro el mensaje. Aprendimos un montón. Y de eso se trata, ¿no? De informarnos, así no tengamos unos hijos infectados. Pues, hay niños en la sociedad y nosotros hacemos parte de la sociedad. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos. Y, bueno, los esperamos en Fundalúa y en la Fundación Mundial. Nos puede arducer a la vez. Nos puede arducer a la vez. No, no, pero en serio, se vale buscar información porque hay programas de padrinazgo también. Todos podemos colaborar a hacerle la vida más feliz a sus niños. Gracias, Leo. Muchas gracias. Que terminen de vivir esta feria bien chévere, que se gocen el fin de semana. Aprovechen a los niños. Los esperamos el martes para hablar de la conexión entre la madre y el hijo que se da en el momento del parto. Sé que este tema les causa mucho interés. Aquí los esperamos el martes a las dos. Chau. 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 Chau.